Hola, buenas tardes. Damos comienzo a una nueva sesión del ciclo de diálogos que venimos realizando desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, este ciclo de diálogos denominado Democracia y Elecciones en Tiempos de Pandemia, que comenzamos allá por abril de este año y que coordinamos con mi querida colega y amiga, la doctora María Marván Laborde, quien hoy se disculpa que no podrá estar acompañándonos por sus tareas en otras áreas del instituto, pero a quien les manda un gran cariño a quienes hoy nos acompañan en esta última sesión de este ciclo de diálogos. Y como no podía ser menos, teníamos que hablar sobre justicia electoral. Nosotras pensamos que las instituciones de la justicia electoral son muy importantes en la construcción de la democracia y creemos que durante este ciclo electoral, este maratón de elecciones que ha vivido América Latina, las instituciones electorales y en particular las instituciones de la justicia electoral tuvieron enormes desafíos. Y dentro de esos enormes desafíos, en un área específica, la de la competencia política, han debido actuar en contextos muy polarizados. Así que pensamos que ameritaba una reflexión, una conversación sobre el papel de estas instituciones de la justicia electoral en el marco de esas elecciones polarizadas y si quieren agregarle, en un contexto pandémico. Para esta conversación hemos invitado a cuatro expertas y expertos que, como siempre, nos caracteriza este ciclo. Algunos de ellos viven en diferentes países de la región, pero lo que nos ha enseñado esta pandemia es que podemos estar cerquita a través de Zoom. Antes nos tomábamos aviones para estar cerquita, ahora podemos estar cerquita gracias al Zoom. Y podemos hacer diálogos mucho más plurales, mucho más diversos y mucho más enriquecedores sobre lo que ocurre en nuestra región. Hemos invitado entonces para el día de hoy, para esta conversación, a queridas amigas y amigos, tanto de la doctora María como míos personales, a quienes respetamos y a quienes leemos y a quienes aprendemos. Y estoy convencidísima que hoy tendremos una conversación muy interesante sobre diferentes aristas, ya sea de lo que ha ocurrido en Perú, lo que ha ocurrido en Ecuador y lo que ha ocurrido en México y también en otros contextos en relación a este tándem de justicia electoral y elecciones. Quiero dar la bienvenida, por tanto, a la magistrada Janine Otalora Malassis, quien ella es magistrada de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aquí en México. También quiero dar la bienvenida a nuestro profesor, nuestro querido maestro, el doctor Diego Valadez, quien además me honra porque es colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad y además es miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Quiero dar la bienvenida también a Milton Paredes, quien es director de investigación del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, quien además ha participado en diferentes actividades con la doctora María y conmigo y es graduado de nuestro diplomado de elecciones que desarrollamos desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y también quiero saludar con mucho cariño a la doctora Ana Neira, quien ella es abogada, experta en derecho constitucional y profesora de derecho de la Universidad del Pacífico en nuestro querido Perú. Así que tenemos una mesa muy diversa, con personas que son expertas, que además trabajan en diferentes áreas. Por un lado, algunos tienen una dedicación en estos momentos más vinculada a la academia y otros más vinculada al expertise, al tener que estar tomando decisiones, pero en algún momento de su vida todos han estado, o en la academia o vinculadas a las áreas de las instituciones, ¿no? Porque Ana ha sido una de las expertas en la Comisión de Alta Reforma Política, ya luego me explicarás, Ana, bien cómo es el orden de las palabras, pero la comisión tuesta, ¿no? La comisión que lideró las propuestas de reformas electorales y políticas en Perú en el año 2019-2020, y Milton también ha estado muy vinculado a la universidad, y el doctor Diego ha tenido grandes papeles importantes en las instituciones de nuestro país, y mi querida Janine tiene una extensísima carrera, tanto desde las instituciones jurisdiccionales como también académicas. Así que la dinámica, les cuento, de esta conversación es la siguiente, hemos compartido con ustedes dos preguntas, dos preguntas que nos parecían que podían ser importantes para articular la conversación, estas preguntas de alguna manera tienen la idea de abrir la conversación, y que si ustedes consideran precisar, señalar, tendrán siete minutos cada uno en una primera ronda para contestar esta primera pregunta, y luego habrá una segunda ronda con otra pregunta que intenta articular la conversación. Estamos transmitiendo esta conversación a través del canal de Facebook Live del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y esperamos que muchas muchas personas se conecten en esa vía, en esa red, nos harán llegar las preguntas que las personas quieran hacerles de manera puntuales, y yo se las haré una vez que terminemos las dos rondas de conversación. Así que comenzamos en este análisis problematizando la discusión. Estamos en un contexto de alta desconfianza social, hay una fuerte, en todos los países, tendencia a la polarización política, se están dando elecciones cada vez más competidas, reñidas, digamos, medimos esas elecciones competidas por el hecho de que los resultados son estrechos, y entendemos que cuanto más estrechos son los resultados, es que hay más incertidumbre en los resultados, y hay más probabilidades de cualquiera de las candidaturas, al menos dos candidaturas, puedan ganar una elección. Y estos elementos se dan al mismo tiempo que las instituciones electorales, o las instituciones democráticas de la región, ya sean administrativas y o jurisdiccionales, están siendo atacadas. Ya sea porque son atacadas por los propios actores de la contienda, están atacadas por otros actores, no necesariamente los competitivos, ya sea porque lo hacen de manera formal directa, ya sea porque lo hacen a través de fake news o desinformación. Entonces, la primera pregunta que quisiéramos resolver en este contexto y conocer vuestras opiniones y vuestras percepciones en un diálogo, digamos, lo más fluido posible y libre posible, es cuál creen ustedes que debería ser, o en su caso es, el papel de estas autoridades electorales jurisdiccionales en ese contexto tan crítico. ¿Cuál creen ustedes que, ya sea porque quieren hablar de algún caso en particular, o quieran hablar en términos más generales, más abstractos, de cuál debería ser ese papel? Y para comenzar, te pediría, querida magistrada, si pudieras comenzar abriendo la conversación desde alguno de los aspectos que acabamos de plantear, por un tiempo de siete minutos. Claro que sí, muy buenas tardes. Primero quiero agradecer a las doctoras Flavia Freidenberg y a María Marván por la organización de este evento, por la invitación, además a participar en él, saludar con mucho gusto al doctor Diego Valadez, que es también un placer volver a compartir un foro, así como con la doctora Ana Neira y el doctor Milton Paredes, que justamente me parece importante poder compartir las experiencias que han tenido cada uno de nuestros países. Yo aquí, en esta primera intervención, cuidando aquí el tiempo, situar justamente cuál es el tema en torno a esta desconfianza en las instituciones de justicia y que proviene justamente de que la sociedad no confía en que las instituciones públicas puedan llevar a cabo sus funciones, cumplir con sus responsabilidades y además de que cuando lo hacen, le den certeza a la ciudadanía de que lo están haciendo, acorde con la que establece la ley. ¿Pero qué es lo que ha sucedido en México, particularmente este año, en el que hemos tenido un proceso electoral importante por el número de cargos, pero también porque se renovaban 15 gubernaturas del Estado y la Cámara de Diputados, es que por primera vez en su historia, el Tribunal Electoral se encontró inmerso, no sólo en un contexto de gran polarización de la sociedad, pero también por primera vez en el momento en el que el tribunal empezaba a calificar todas estas elecciones, empieza a llevarse en el ámbito nacional el tema de una reforma político-electoral, cosa que nunca antes se había visto en una etapa de calificación de elecciones. Sí, en México siempre ha habido el tema de la reforma electoral, sobre todo después de una elección presidencial, y quien la pide suelen ser los partidos que quedaron en segundo y tercer lugar. Pero aquí, desde finalmente el titular del poder ejecutivo, así como también partidos políticos, las cámaras del Congreso, se empieza a manejar el tema de la reforma electoral e incluso circula una iniciativa de reforma constitucional electoral en la que se propone renovar a todos los integrantes del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral. Entonces, es la primera vez en nuestra historia moderna, en esta joven democracia que tenemos, que de alguna manera se busca tener como rehén a la justicia electoral, rehén del poder político ante esta, digamos, amenaza de gran reforma electoral. Y justamente es aquí donde tuvimos que construir y ver de qué manera podíamos no ser los rehenes del poder político. Y no abordaré temas conflictuales internos al tribunal electoral, sino simplemente abocarme a que la toma de conciencia fue que las sentencias fuesen cada vez más apegadas a lo que dice el marco de la ley, pero que fuesen también unas sentencias que reequilibraran justamente toda esta situación de polarización extrema y de ataques. Conscientes de que no siempre son las sentencias quienes dan la legitimidad a los tribunales electorales, sino también en muchos casos es el propio actuar de sus integrantes quienes dan esta legitimidad. El tema de poder abstraerse del conflicto político. O sea, quiero decir muy bien que un tribunal electoral está inmerso en el conflicto político electoral, pero que tenemos que saber abstraernos de lo que es realmente el debate político y el conflicto político y colocarnos encima de este de manera a no formar parte de la polarización, no formar parte de los ataques, sino justamente desde fuera saber cuidar la democracia y la constitución. Y en el entendido además de que la fuerza de las instituciones públicas en estos contextos de polarización proviene también de la fuerza de sus propios integrantes. Y un poquito para concluir esta primera ronda, diría que el saber y el poder poner límites al poder político en el ámbito político electoral es justamente la función principal del tribunal electoral en tiempos de polarización y de ataques, no sólo a las instituciones, sino realmente ataques a la democracia, a la vida democrática del país. Y esta es la manera de construir, considero yo, una confianza en los tribunales electorales cuando dan certeza, pero también estabilidad. Estabilidad en que el sistema puede y tiene que seguir funcionando independientemente de alguna que otra ajuste o mejora, más no justamente la desestabilización, que es lo que ni podemos entrar en ese juego, pero tenemos justamente desde el mundo jurídico, jurisdiccional, que poder mandar este mensaje de estabilidad. Con esto concluiría esta parte. Muchísimas gracias, querida Janine. Me parece muy puntual, sobre todo el hecho de llamar la atención de la necesidad que las instituciones jurisdiccionales se pongan por encima de los conflictos y no entran, bueno, en mi pueblo dirían, en la arena, ¿no? En la arena competitiva. La arena competitiva. Doctor Diego Valadez, nos encantaría escuchar su primera intervención. Muchísimas gracias, querida amiga y colega Flavia Freidenberg. Gracias además por la invitación, igual que a María Marván. Y qué privilegio haber escuchado en este momento a la magistrada Dautalora y escuchar a la maestra Neira y al maestro Paredes. Creo que ya dijo en este momento dos cosas muy importantes, bueno, todas las que dijo fueron importantes, pero retengo dos de lo que acaba de decir la magistrada Dautalora. La participación de las instituciones electorales, particularmente de quienes se encargan de actuar como en la función de calificación de las elecciones. Los señaló con claridad, consiste en dar certidumbre al proceso electoral y consiste también en dar estabilidad a las instituciones. De esto no cabe ninguna duda. Los efectos de estos dos elementos son enormes. La certidumbre evita que haya procesos de distorsión en el ámbito económico, en el ámbito social y la defensa de la vida institucional hace que la impugnación de las elecciones se dé en el orden, en el orden estrictamente jurisdiccional y no en la calle. De manera que esto ya ha sido muy importante, son avances cruciales en toda nuestra América. Sin embargo, la función de los órganos electorales, tanto los que administran, cuanto los que juzgan, es muy limitada en el contexto de una clara asimetría en el desarrollo institucional de nuestros países. Un caso muy importante que contribuye a la polarización en la lucha política. Y es que también tenemos una gran patrimonialización de la administración pública. ¿Por qué son tan enconados los debates entre los partidos y los partidos en nuestra América? En buena medida porque el acceso al poder significa también el abordaje de la administración y esto con su cauda de procesos de corrupción. En todas partes, la política siempre ha sido agonista, el antagonismo entre los participantes es natural, es comprensible, pero la polarización llevada al extremo que estamos viviendo nosotros ya no es razonable, es absolutamente patológica. Y no depende de la política. Y no depende de la acción o gestión de las autoridades electorales. Depende de la forma como está construido el poder en nuestro hemisferio. El hecho de que tengamos sistemas presidenciales dominantes con una clara hegemonía de los presidentes en el orden personal dentro de esos sistemas y de que se dé esa patrimonialización que lleva a que los cargos públicos se convierten en eso, en patrimonio en patrimonio de los partidos triunfantes, hace que la lucha no sea solamente una lucha por programas o por proyectos políticos o incluso por ideas políticas, es una lucha por la depredación de la función pública. Y esto, repito, está más allá de las posibilidades que tienen las autoridades electorales para contener la pasión cuando tiene ese nivel de estímulo. Creo por lo mismo que tenemos que volcar la mirada no solo al entramado electoral, no solo a la regulación de los partidos, que es lo que ha recibido mayor atención, sino también a la estructura completa del poder. Y tenemos que pensar en que la reforma del poder debe acompañar a toda reforma electoral. En América Latina tenemos ya la ventaja de que hay juzgadores electorales profesionales y de que se ha desarrollado además, y de esto da una clara prueba el Observatorio de Reformas Políticas de América, una vocación tanto de administración electoral, cuanto de academia o estudios electorales. Creo que no hay en ninguna otra parte del mundo, como existe en América Latina, una formación tan robusta de expertos en cuestiones electorales, tanto en la academia, cuanto en la administración electoral misma. Esto es muy ventajoso. Es realmente uno de los aciertos más importantes que hemos tenido y uno de los elementos más significativos para asegurar lo que decía la magistrada Otálara, la certidumbre y la institucionalidad. Pero desde este espacio vale la pena que ahora también busquemos que exista la convicción de que el solo proceso electoral o los procesos electorales por sí solos, para mejor decir, no son suficientes si no buscamos un arreglo eficaz del poder. Entre otras cosas, porque no hemos podido construir en la mayor parte de nuestros países sistemas representativos con consecuencias. Esto es, nuestros sistemas representativos sí son plurales, reflejan la pluralidad o el pluralismo de cada uno de nuestros países, pero a su vez no tienen consecuencias en cuanto a que no ejercen funciones eficaces de control sobre los gobiernos. Y por eso, de los gobiernos resultan estas olas muy frecuentes y que se hacen particularmente sencillas en caso como el de México, en contra de las autoridades electorales que van más allá de lo que plantea la sola disputa de los partidos. Es la disputa por el poder, sobre todo por el poder económico, para medrar. En muchos casos, infortunadamente así ocurre con los cargos públicos. Por de pronto, dejo esta primera reflexión aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Diego. Es muy interesante, nuevamente el planteamiento está, salgámonos un poquito de lo electoral, vayamos a cómo funciona el Estado, cómo se dan las relaciones entre los actores y ese Estado, y miremos de qué manera, incluso los que hacemos electoral, podemos contribuir a transformar, a despatrimonializar, y al mismo tiempo racionalizar en términos beberianos aún más, porque los esfuerzos han sido insuficientes, la vigencia del Estado de Derecho y la capacidad del Estado para controlar las fujas distributivas, que yo estoy segura que ustedes coinciden conmigo, son naturales de cualquier democracia. Es decir, aguas con querer eliminar esas fujas distributivas, porque entonces el poder estaría concentrado solo en un sector o en un grupo. que haya sociedades polarizadas es porque al menos hay dos grupos que están disputando el poder. La cuestión creo que está en cómo los actores procesan ese conflicto y cómo respetan la contienda, respetan los márgenes de la contienda para que en esa polarización, disculpen que sea tan directa, no se carguen el sistema, digamos. Entonces me parece muy interesante llamar la atención sobre la necesidad de mayor control político, mayor despatrimonialización del Estado y mayor capacidad de los actores políticos de competir, defender sus intereses, en el marco de unas reglas del respeto o unas reglas claras que tienen que ver con el Estado de Derecho. Es muy interesante. Querido Milton, vamos a darte la voz y nos encantaría conocer desde tu experiencia esta respuesta, recordando que Milton está conectándose desde Quito, desde mi paisito, y siempre es lindo escuchar a colegas y amigos desde allí. Muchísimas gracias por sumarte a esta conversación. Bien, muchísimas gracias, doctora Flavia. Un agradecimiento profundo a ti y también a la doctora Marván por la organización y por la invitación. Es un gusto poder compartir este panel con expertos como la doctora Otalora, como Ney, la doctora Ana Neira, como el doctor Diego Balavez. Realmente mi presencia acá únicamente servirá para poder aprender mucho más de ustedes. Quería yo analizar o dar una respuesta a esta pregunta, más bien es un tema conceptual, pero luego de escuchar las intervenciones de los dos colegas que me antecedieron en la palabra, quisiera contextualizarlo justamente para poder terminar en las reflexiones que hizo la doctora Flavia, respecto a que debemos empezar a pensar de que estas respuestas de la justicia electoral debe ser pensado ya desde no una visión netamente electoral, sino desde su aporte al fortalecimiento de los estados de derecho. Y claro, lo que primero se me viene a la mente es un caso muy puntual acá en el Ecuador. Bueno, resulta que en el último proceso electoral teníamos a un candidato, una de las personas con mayor poder económico, por así decirlo, el eterno candidato a la presidencia, Álvaro Novoa, que varias ocasiones ha estado pugnando por la candidatura y en este último proceso también lo hizo. Y claro, coyunturalmente fue un tema en el que su no participación generó un cuestionamiento respecto a que el candidato Álvaro Novoa no pudo participar dentro de las expresiones. Pero detrás de todo esto fue un grave inconveniente. Fue un inconveniente de que previamente existieron cuatro organizaciones políticas, una de ellas que auspiciaba al candidato, que fueron eliminadas del registro electoral y no por un órgano electoral, sino por la Procuraduría General, por la Contraloría General del Estado, luego de un examen especial de gestión al Consejo Nacional Electoral. A eso sumado a cuestionamientos internos dentro del órgano de la administración electoral, en el que por un lado unos manejaban la tesis de que no debería existir la influencia de órganos externos a la función electoral en las decisiones de carácter electoral y otros que finalmente sí apelaban a que se debían respetar estas decisiones externas y finalmente avalaron desde el ámbito administrativo la eliminación del partido político. Cuando esto llega a la justicia electoral, claro, se realiza un gran análisis y resulta de que se viabiliza la participación. Pero claro, ¿qué se identificó detrás de todo esto? Que al no haber, al haber aceptado esta decisión ajena a los órganos electorales, resulta que se estaban vulnerando temas de tipo electoral o de las actividades del calendario electoral como condiciones de igualdad para realizar procesos de primaria en la elección de los candidatos, procesos internos para la selección de los otros candidatos hacia la asamblea de este movimiento y lógicamente el proceso de los tiempos que tenía cada uno de los candidatos para poder inscribirse, y en este caso el candidato no va a poder inscribir a la presidencia de la república. A esto se sumaron apelaciones a nivel constitucional, apelaciones a nivel de justicia ordinaria, e incluso pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado respecto a la interpretación de la norma electoral. ¿Qué quiero señalar con todo esto? Seguramente este es una radiografía de todo lo que los países de la región han tenido que pasar respecto a los procesos electorales últimamente y más aún en un proceso de pandemia. Sin embargo, ¿qué se puede identificar ahí? Y quizás ahí la respuesta a la pregunta que nos convoca, ¿no? El primer rol que juega la justicia electoral en estas condiciones actuales y frente a este caso que les comento, es el principal y por el cual existe la justicia electoral, ¿no? El garantizar procesos electorales libres, transparentes, justos e igualitarios. Y lógicamente, ¿por qué? Porque luego del estudio se identificó que no solamente se afectaba la posibilidad de una persona para candidatizarse, sino la posibilidad de 176 mil personas que firmaron los documentos de apoyo para la creación de una organización política. Entonces, estábamos hablando también de otras fases del proceso electoral que efectivamente fueron vulneradas con la sola no participación o no acreditación de un eventual candidato hacia el proceso de las elecciones últimas para la presidencia de la República. El segundo gran elemento que juega la justicia electoral en estas condiciones es justamente el que acabé de señalar. La protección de los derechos de participación. Muchas de las veces los vemos desde una forma formal, desde una visión formal, que el rol de la justicia electoral no es más que un ejercicio de control de legalidad de los actos de administración que realiza en muchos de los casos los consejos nacionales electorales o los órganos electorales de administración. Y que al llegar a la justicia electoral, lo que debería hacerse es un control de legalidad de estos actos. Sin embargo, la decisión de los tribunales electorales, por ser la democracia un pilar fundamental de los estados constitucionales y de derechos, va mucho más allá. Es una protección de la plena vigencia del ejercicio de los derechos de participación de todas y cada uno de los ciudadanos. En el caso del Ecuador, siete derechos de participación que los reconoce nuestra Constitución. Y además de todo ello, con la influencia de otras instituciones que pretenden inmiscuirse dentro de las decisiones electorales, como en el caso que les mencioné, la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado, en muchos casos la Fiscalía, en muchos otros, incluso la Justicia Ordinaria, creo que el rol principal también que juega la justicia electoral y los órganos de administración de justicia en estas condiciones es el de garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque con sus decisiones lo que permite efectivamente es establecer de forma adecuada las atribuciones y las competencias que cada uno de los organismos tienen en ese ejercicio de control de pesos y contrapesos para que efectivamente se garantice, por un lado, la plena vigencia de la democracia, pero por otro lado, los vínculos adecuados de gobernabilidad. Esos serían los tres elementos que considero la justicia electoral en este momento tiene como la posición o el rol adecuado. Garantizar procesos electorales libres y transparentes, la protección de los derechos de participación política y garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho. Muchísimas gracias, querido Milton. Ha sido complicada la institucionalidad democrática en el Ecuador en las últimas décadas. Ha habido un esfuerzo importantísimo por construir órganos independientes de organización de elecciones y de justicia electoral. Aún quedan resabios de aquel modelo de partidización de las instituciones. Se buscó despartidizar con la separación de funciones de la organización y de la justicia electoral, como tú bien nos has señalado, pero evidentemente hay intentos de otras instituciones y otros actores y otros grupos de ese control político. Muchísimas gracias por tu intervención y mi querida amiga Ana Neira tienes la voz. Desde Perú, que aguas, que sí nos tuvo un poquito intensos todos estos meses en el tema de la polarización y el conflicto y el papel de las instituciones en el marco de estas elecciones. Muchas gracias. Empiezo confirmando que sí hemos estado en mucho conflicto, lamentablemente, y creo que seguimos un poco en eso. Pero bueno, primero quiero agradecerte, Flavia, por la invitación y al Observatorio de Reformas de América Latina. Yo sigo con mucho interés en esas actividades que realizan y la verdad felicitar todo el trabajo que hacen para dar cobertura a las elecciones, para hacer eventos, para generar academia. La verdad que es muy loable y creo que quería empezar felicitando todo el trabajo que hacen. Y por supuesto también permitirme compartir este espacio con la magistrada Otarla, a quien he tenido el gusto de leer a través de sus sentencias y también algunos de sus trabajos académicos y también al profesor Diego Valadez y a Milton, a quien no tengo el gusto de conocer, pero que comparto algunas de las reflexiones que él planteaba. Además, yo tuve el gusto este año de poder observar ambos procesos electorales, tanto el de Ecuador como el de México. Así que he podido también escuchar con mucha atención muchos de los casos y las experiencias que se han ido comentando. Pero contándoles también un poquito ya el caso peruano que ha tenido sus complejidades, yo creo que coincido plenamente con la idea de que tenemos que tratar de que la reflexión electoral no se quede solo en lo electoral. Esto es una reflexión que debe llevarnos seguro a pensar las instituciones de una manera mucho más amplia. La democracia finalmente está en juego también cuando está en juego la justicia electoral y la institucionalidad, por supuesto. Y también con la idea de que tenemos, y creo que es algo compartido en América Latina, un problema de confianza con las instituciones, incluidos, por supuesto, los organismos electorales. Y eso dificulta muchas veces el rol que pueden llevar a cabo, y más en espacios altamente polarizados. Evidentemente sí, pues tiene que haber polarización, porque hay dos espacios, por lo menos dos partidos en contienda, pero cuando eso se vuelve ya a un nivel de complejidad que no permite la posibilidad de que la democracia se desarrolle correctamente, creo que ahí es cuando vienen nuestras alertas. Yo pensaba que tal vez el reto de la justicia electoral en este contexto es un poco quedarse en este justo medio entre no caer en la inacción ni el sobreactivismo. Esto no es, por supuesto, una tarea fácil, porque evidentemente frente a los gobiernos, los actores políticos, los candidatos, las organizaciones políticas, la propia ciudadanía, hay muchas voces que plantean en algunos momentos que los tribunales electorales, que los organismos electorales incidan en todos los temas, y luego otros momentos que quieren que los organismos electorales no hagan absolutamente nada. Entonces es un reto, creo, constante para quienes están en estos espacios, poder definir cuál va a ser este justo medio entre el sobreactivismo y la inacción. Yo traí algunos ejemplos peruanos que me parece que podrían ilustrar esto. Por ejemplo, nosotros hemos tenido elecciones internas a partir del año 2020, para las elecciones de 2021, y claro, no hemos tenido propiamente las elecciones primarias que se aprobaron en la reforma política reciente, pero sí hemos tenido elecciones internas en las cuales se esperaba un rol mucho más protagónico de los organismos electorales. Sin embargo, del modo como se planteó la regulación en los reglamentos y en la propia puesta en práctica, el rol ha sido mucho más reducido, pese a que se luchó mucho en la reforma política para que ellos tengan un rol mucho más activo. Entonces, hay quienes hemos considerado que hubiera sido interesante que los organismos electorales asuman un rol mucho más activo en ese punto, sobre todo cuando el mecanismo de selección de candidaturas es tan relevante para las democracias, pero además cuando sabemos, por lo menos en el caso peruano, que no siempre los mecanismos de democracia interna tienen todos los parámetros democráticos que quisiéramos, sobre todo cuando la regla de nuestro caso suele ser las elecciones indirectas vía delegados, y no hay realmente esta participación de los afiliados, o un rol realmente en que la ciudadanía, como pasaría en primarias, tenga algún tipo de participación en este proceso. Otra cuestión en la que es interesante cuál es el rol de los organismos electorales es la calificación de candidaturas. Nosotros tenemos una normativa que ha tenido a lo largo del tiempo una propensión a la exclusión de candidaturas, por diferentes motivos, por ejemplo, por entregar dádivas, que en su momento era una norma vigente, ya está derogada, que permitía que se pudiera excluir candidatos por entregar montos de dinero. Se esperaba de los organismos electorales que excluyan a todos los candidatos, que saquen a todos, casi a los que estaban en contienda bajo esta normativa, y también bajo otra, que establece que si cuando los candidatos se presentan, eventualmente tienen una información falsa en lo que se llama su declaración curada de vida, que es como una especie de declaración de CV de los candidatos, hay que excluirlos también. Entonces, ahí yo creo que los organismos electorales han tenido que batallar un poco entre aplicar la normativa de manera absolutamente literal y quedarnos sin candidatos, no tanto por el tema de dádivas, sino tal vez por la falsedad en las hojas de vida, y también el hecho de no hacer absolutamente nada y permitir que se mienta, a veces incluso de manera abiertamente descarada en esas hojas de vida, lo que genera también desconfianza en la gente, porque luego se comprueba que esa maestría, ese doctorado, ese trabajo nunca existió respecto de la candidatura. Igual, en general, y ya pensando específicamente en ese escenario de polarización, la propia campaña peruana, como seguro ustedes han podido ver, lamentablemente ha sido altamente polarizada, no solamente por la presencia de muchas candidaturas con discursos de odio, en algún punto se llevó a pedir la muerte de algún candidato en víctimas públicos, se sigue con muchas manifestaciones de esa índole, incluso ahora con el presidente electo, ha habido una marcha pro vacarlo la semana pasada y se le ha insultado, una congresista al presidente, entonces claramente tenemos un escenario de mucha, yo creo de un espacio ya en que no parece haber muchas condiciones, lamentablemente para el diálogo, confiemos en que eso se pueda restablecer de alguna forma, pero en ese contexto, con discursos de odio, con clasismo, con discriminación, también un espacio de noticias falsas, claro, la duda es qué puede hacer un organismo electoral frente a este escenario, y muchos querían casi que en jurado nacionales elecciones de tribunal electoral peruano casi censurar a todos los discursos previamente, y como sabemos eso también irían contra parámetros interamericanos en términos del control, pero también hay que generar ciertos equilibrios respecto a lo que se puede decir y hacer, problema que entiendo también se tuvo, por ejemplo, en el caso mexicano, con lo que pasaba con algunas manifestaciones en términos de la elección y los discursos que se podían y no se podían difundir en el marco de la campaña desde el gobierno incluso. Entonces, ahí el reto, creo, frente a escenario de complicación para las libertades informativas, es también definir dónde se marca la línea para no caer en censura, pero tampoco convalidar cualquier tipo de discurso más en el caso nuestro que ya lamentablemente se había pasado hacia el discurso de odio, hacia la discriminación, el clasismo, ¿no? Incluso con controles de propaganda electoral que eventualmente protejan derechos fundamentales, pero sí nuevamente sin llegar a esta censura que creo que es una complicación y más cuando se usan las redes sociales que sin duda son todavía retos para la justicia electoral en todos los espacios porque controlarlas es, sobre todo con los anónimos, bastante difícil, ¿no? Y me referiré solo a un punto adicional que tiene que ver con el tema del financiamiento de partidos. Nosotros hemos tenido unos cambios normativos interesantes en los últimos tiempos porque, por ejemplo, ya no pueden aportar las personas jurídicas, las empresas, las personas corporativas, ya no pueden hacer aportes a los partidos políticos y tampoco los partidos políticos pueden contratar propaganda electoral de manera directa. En ese contexto se han encontrado medios indirectos para un poco revertir esas prohibiciones. Por un lado, los aportes de personas jurídicas se diluyen en muchas personas naturales sin, a veces, declararlos y sin control. Un reto también ahí hasta dónde se puede controlar. Yo creo que ahí los organismos electorales han avanzado correctamente. Pero más complejo ha sido esta cobertura de medios porque muchas veces los candidatos, como no pueden contratar propaganda electoral directamente, como también pasa en México y entiendo también en algún modo en Ecuador, lo que hacen es buscar cobertura, espacios en medios de comunicación y eso no tiene ningún control, con lo cual de algún modo logran, entre comillas, sacarle la vuelta a esta normativa de prohibición. Y eso también, muchos querían que, por ejemplo, los organismos electorales les digan casi que no podían salir en los programas de televisión, que les dijeran que eso estaba prohibido y ahí también creo que es una dificultad hasta dónde se puede llegar sin afectar, por supuesto, también la libertad de prensa o la libertad de los medios de comunicación. O retos también que se tuvo cuando de repente Lima apareció con anuncios de no al comunismo, obviamente contra una candidatura concreta, que es la candidatura de izquierda, y sin embargo nadie se atribuía responsabilidad a sus anuncios. El partido político aparentemente favorecido decía que ellos no tenían nada que ver con esa publicación y entonces se exigía a los organismos electorales incidir en esto, pero claro, la normativa no está pensada para una sanción a terceros ajenos a los partidos políticos. Y entonces aparentemente había un vacío en esa línea y se decía que había una inacción de parte de los organismos electorales y bueno, y todas las cosas que hemos tenido en campaña, como por ejemplo la selección de fútbol peruana apoyando una candidatura que también se ha discutido si esto era permisivo, si esto era permitible, si podía prohibirse eventualmente los organismos electorales. Creo que en general la dificultad que tiene este tipo de elecciones polarizadas es tener que, digamos, trabajar, accionar, reactuar sin perder su legitimidad, sin que haya eventualmente cuestionamiento de su fortaleza institucional, que a veces vienen de los propios gobiernos o también de los congresos. Aquí en Perú, por ejemplo, ante un fraude no probado, porque no ha habido ninguna prueba de que ese supuesto fraude, se ha formado una comisión investigadora en el Congreso peruano que ha dicho uno de los candidatos perdedores que su objetivo es casi casi revertir la elección o por lo menos remover a los integrantes de los organismos electorales. Lo ha dicho abiertamente en Televisión Nacional. Entonces, claramente esto afecta la posibilidad de que puedan actuar ellos. Y que tal vez lo final que diría Flavia, creo que me estoy cediendo un poquito en el tiempo, es solo decir que nosotros hemos tenido un escenario muy alto también de violencia, incluso contra los propios integrantes de los organismos electorales, y creo que la polarización y la escalada de la violencia nos va a exigir también pensar en mecanismos que puedan darles protección a sus integrantes, y en general a los actores políticos en un escenario que ya se vuelve hasta de violencia física. Hemos tenido un presidente del Tribunal Electoral que ha tenido que pedir medidas cautelares entre la Comisión Interamericana. Entonces, el sistema interamericano ha venido a protegerlo, pero la pregunta es si los sistemas nacionales van a tener también mecanismos para eventualmente revertir esa situación. Eso sería de ahora, perdón por la extensión, muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Ana. Muy interesante esta primera ronda, llamó la atención sobre esta participación de actores ajenos, terceros ajenos, decía Ana, que parecería estar presente en el caso ecuatoriano, en el caso peruano, de manera muy evidente. Me parece muy sugerente esta idea de que hay unos países donde hay una hiperjudicialización de los actores políticos, es decir, que hay una mayor tendencia que en otros países a llevar todo a los tribunales en el marco de las elecciones y judicializarlos. A modo de metáfora y de broma, una vez me contaban que en un estado de la República Mexicana habían invertido contratando cinco despachos de abogados para una elección. Y yo decía, ¿cinco despachos de abogados y abogadas para una elección? ¿Y no tienen recursos para contratar, para hacer la campaña? No, 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 hay que poner todo el dinero en la etapa post, porque las elecciones se ganan en los tribunales. Y yo, claro, como argentina y como española, eso me parecía, fue cuando apenas llegué, me parecía totalmente extraño, ¿no? Que pudiera invertir más en pagar abogados para ganarlo en las instituciones judiciales que en armar las carpetas, digamos, armar los casos, que en persuadir al electorado de ganar la elección, ¿no? Como la estrategia de los partidos estaba redireccionada. Y otro elemento que me parece sumamente interesante a partir de estos discursos de odio, ¿no? Que lo vivimos con las autoridades peruanas, pero también en otros casos de la región, que comienza a armarse como un clima de opinión, siguiendo a Elizabeth Neumann, que parece que cuestiona la integridad de quienes tienen que tomar las decisiones, y hay una, claro, por supuesto, una defensa de la libertad de expresión, pero hay una línea muy delgada entre, y por qué yo tengo que defenderme de mentiras constantemente, esta pandemia de las fake news, ¿no? De todo el trabajo que hay que hacer y que las autoridades también tienen que hacer para, además, no caer en ese rol, y las redes sociales ayudan a veces, lamentablemente, en esta línea, en este ataque constante a la integridad de quienes imparten justicia y de la propia institución. Muchísimas gracias a los cuatro por esta primera ronda de intervenciones, entonces ahora vamos a hacer una ronda inversa, la última que habló comienza esta siguiente ronda, también tiene siete minutos, y quisiera que nos ayudaran, hay muchas personas escuchándonos a través del Facebook, estamos esperando que se animen a hacernos preguntas para compartírselas a ustedes ya en la tercera ronda, ya nos están llegando incluso las preguntas. Esta segunda intervención, nos gustaría que nos ayudaran, porque incluso hay muchos estudiantes, ¿cómo ustedes pensarían que después de estos dos años casi de pandemia, que esperemos que terminen pronto, que ya estemos en la salida, no sé si ustedes ven la luz después del túnel, pero ojalá que así sea, que han generado tantos cambios a nivel económico, social, e incluso individuales y personales, ¿qué retos creen que enfrenta la justicia electoral? Aquí ya enfocada a la justicia electoral en el corto y mediano plazo. Querida Ana, tienes la voz por siete minutos. Muchas gracias, nuevamente, no sabía que iba a hablar tan seguido, pero felizmente, ahora lo voy a ver también. Estaba pensando cuando tenía esta pregunta y me la planteaban desde el observatorio, ¿cuál podría ser una forma de abordar esta complejidad que ha sido la post-pandemia para todos nosotros? Y es un fenómeno tan complejo que creo que todavía seguimos pensando qué es lo que podemos hacer para realmente reponernos desde todos los espacios frente a esto. Yo creo que el reto para todas las instituciones, pero en particular para la justicia electoral, va a ser afianzar y mantener su actuar independiente y autónomo frente a todo lo que pueda surgir contra esto, que lamentablemente cada vez hay más presiones frente a este accionar que afecta a la autonomía. Mirta nos contaba este accionar, por ejemplo, de la Contraloría General del Estado, ellos también han tenido alguna presencia de la Fiscalía, y así diferentes instituciones que a veces afectan, y por supuesto los gobiernos, los congresos, que afectan esta posibilidad. Creo que tal vez eso sería lo primero, porque esta idea de la independencia de autonomía garantizada, desde las fortalezas de los organismos electorales, nos va a permitir a todos tener esta confianza progresivamente, a pesar de las dificultades de construirla, de que tenemos elecciones transparentes, de darles esta legitimidad que va a permitir finalmente de algún modo también reforzar la legitimidad de la democracia. Creo, sin embargo, que un poco en la línea del comentario, Flavia, que tú hacías, los países están, lamentablemente, comenzando a judicializar más los resultados electorales. Creo que la post-elección se está volviendo más importante en diversos países, y en todo caso, la post-elección, o en todo caso, la presencia de tribunales, tanto durante el proceso electoral, como eventualmente antes del proceso electoral, e incluso con la presencia de tribunales constitucionales. Lo hemos visto en Bolivia, de algún modo también lo hemos visto en Perú, hay también algunos casos en Ecuador, Entonces, en general, hay una presencia, creo, importante de esta idea de la judicialización de los resultados. Ya no es solamente ir a votar, como antes, que lo que importaba era organizar el proceso, y eso nos va a obligar a los organismos electorales a estar listos frente a esta post-elección. Y yo creo que ahí una cuestión importante va a ser tener reglas claras que enmarquen su accionar. Y aquí cuento un poco también, nuevamente, la experiencia de Perú. Nosotros tuvimos, como nunca antes, una cantidad enorme de pedidos de nulidad de elección producto de estas acusaciones de fraude electoral, que nosotros no tenemos una regulación tan clara en la norma respecto a los plazos y las causales concretas para pedir pedidos de nulidad en todos los supuestos. Las causales sí están delimitadas, pero los plazos, ¿no? Y eso se volvió un tema altamente controvertido, a pesar que parece un tema menor, hasta cuándo se podía presentar el famoso pedido de nulidad respecto de la mesa de sufragio. Y esto que, aparentemente, como digo, es un tema casi anecdótico, terminó generando mucha controversia y mucha complicación para los organismos electorales. Entonces creo que otra cuestión que también va a ser importante es ya no solo, tal vez, pedir al Congreso reglas claras, sino incluso plantear, tener un rol más activo en plantear reformas políticos electorales que les den estas reglas que necesitan para este accionar en espacios altamente polarizados, como parece que son las elecciones que van a venir, ¿no? Porque, claro, antes lo que hacían los congresos, perdón, los organismos electorales, era invocar a los congresos. Y creo que progresivamente las autoridades electorales se han dado cuenta que tienen que probablemente tener este rol más activo en la reforma política electoral, el jurado, la ONG, lo han hecho aquí en el Perú. Sin duda, también se ha hecho en Panamá, en Ecuador, en diferentes países, la reforma finalmente ha tenido mucho de participación, y también cuidar las contrarreformas, ¿no? Que en diferentes países se están dando, afectando a los actores políticos, al sistema, pero incluso a los propios organismos electorales, porque se quiere reducir las funciones, o reducir la autonomía, o supeditarlos eventualmente a otros organismos que van a afectarlos. Entonces, creo que ese también podría ser un reto. Otro que me parece importante, por lo menos en casos como el peruano, yo sé que ese no es un problema en México, pero nosotros sí lo tenemos todavía, es la especialización en el funcionamiento de los organismos electorales, sobre todo los tribunales. Nosotros no tenemos lamentablemente afianzada una carrera electoral. Generalmente, las personas que trabajan en los organismos electorales se aproximan a ellas solo a la elección. La conformación de los tribunales, en primeras instancias, es de tribunales que se convocan solo para el proceso electoral, con lo cual no tienen mucha expertise, y esto a veces va en desmedro de la calificación en el marco de los procesos electorales. Yo creo que la especialización es un reto que deberíamos tratar de afianzar en todo nuestro continente, no solamente en algunos países que lo tienen más desarrollado, como el caso mexicano. Y tal vez me atrevería a decir dos cosas más. Una primera, la idea de afianzar también su jurisprudencia. No creo que los tribunales, progresivamente, han ido consolidando criterios jurisprudenciales. Es importante, como hacen varios países, publicar las sentencias, por ejemplo, tanto de los tribunales ecuatorianos, mexicanos, peruanos, están publicadas, pero yo les cuento que en algún momento tuve mucha dificultad de encontrar sentencias de otros países, por ejemplo, Ecuador. Perdón, por ejemplo, en Bolivia. Es muy difícil acceder a la jurisprudencia emitida, y creo que un reto va a ser también hacer más explícito lo que se va decidiendo y las líneas jurisprudenciales para generar, por supuesto, predictibilidad también en la línea de establecer reglas claras. Y solo concluiría señalando que creo que también el rol de los organismos electorales se vuelve cada vez más un rol propositivo, un rol educativo en el contexto de las democracias. Tal vez estos roles antes no se tenían de manera tan clara, yo creo que hay instituciones que lo asumen bastante bien, pero creo que por lo menos en países como el Perú se ha ido avanzando, pero creo que sigue siendo una tarea pendiente el poder afianzar este rol, no solo de difundir la normativa, la jurisprudencia, desde diversos canales y hacerlo cercano a la ciudadanía, cada vez más organismos electorales de la región tienen canales de televisión, tienen espacios de infografías, espacios de voto informado, y creo que ese rol va a tener que mantenerse y hasta afianzarse y reforzarse para poder llegar a diferentes zonas del país, de los diferentes países de la región, y también ayudar en la posible difusión de la información de las candidaturas, de una manera más objetiva que la que hacen a veces los partidos, con los sesgos que muchas veces tienen, y a veces también de información falsa. Yo me atrevería a quedarme por ahí, y por supuesto solo cerraría diciendo que este reto que decía al inicio, de esta inacción frente al sobreactivismo, es un reto que sigue pendiente y que va a seguir seguro con los diferentes problemas y desafíos y controversias que llegan ante la justicia electoral dentro de nuestros diferentes países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Ana. Querido Milton, tienes la voz para responder a estos desafíos a mediano y a corto plazo que enfrenta la justicia electoral en tiempos de pandemia. ¿Un chunguito? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Quiero iniciar esta parte del conversatorio recordando las palabras que en su momento el profesor Daniel Sobato mencionaba cuando iniciábamos el proceso de llevar adelante la organización de procesos electorales en tiempos de pandemia, ¿no? Y él claramente decía, no podemos permitir que la democracia sea una damnificada más de la crisis sanitaria. Y ante esa reflexión, los organismos electorales respondieron con un elemento de resiliencia, ¿no? adaptándose a las condiciones que nos presentaba la crisis sanitaria para de esa manera poder llevar adelante los procesos eleccionarios planificados a nivel de la región y finalmente con los resultados positivos que hemos podido ver, ¿no? ¿Qué es lo que nos permitió? ¿Qué es lo que nos permitió? Nos permitió de una u otra manera readaptarnos a la realización de procesos electorales. Y si eso se lo ha podido realizar desde el ámbito de la administración electoral en la organización, la justicia electoral no debe quedarse atrás. Y en mi reflexión, yo creo que uno de los principales retos que tiene a la actualidad la justicia electoral es justamente reducir los niveles de incertidumbre en el desarrollo de los procesos electorales. Y justamente esto entendido desde su legitimidad de origen, ¿sí? Desde su legitimidad de origen, desde los momentos en donde estamos eligiendo a nuestras autoridades electorales, principalmente que van a estar ocupando los cargos en la administración de justicia, para de esa manera brindarles confianza a los actores políticos. Y lógicamente también hablando de su legitimidad de ejercicio, teniendo la posibilidad que frente a estos escenarios polarizados, estos escenarios en donde la justicia se encuentra politizada o la política tiende a judicializarse, sean justamente los tribunales de justicia a través de este ejercicio de legitimación, en su ejercicio, valga la redundancia, los que brinden la certeza necesaria frente a las incertidumbres que genera un escenario de polarización en los procesos. Un segundo elemento considero determinante es garantizar una adecuada accesibilidad a la justicia. La pandemia nos ha generado condiciones en las cuales hemos tenido que repensarnos en la administración de justicia, y esto ha implicado lógicamente de que tengamos que tomar decisiones no previstas, como por ejemplo, mecanismos de activación de firmas electrónicas, presentación digitales de documentos, el llevar adelante esas audiencias virtuales, que quizás en el pasado o sin la presencia de la pandemia nos hubiese generado determinados cuestionamientos en ponerlo en práctica. Entonces, sin duda, este tema de la pandemia ha permitido que nos repensemos en las posibilidades del ejercicio de la administración de justicia, y la apuesta debe ser pensar en cómo brindamos accesibilidad a la ciudadanía y a los diferentes actores políticos a que puedan asistir hacia los servicios judiciales, entendiendo no solamente en cuanto al servicio de la administración, sino también lo que claramente decía Ana, el tema de fortalecer los procesos de capacitación y socialización de la norma, el tema de hacer mucho más social, mucho más difundida, el tema de los pronunciamientos que realizan los organismos de justicia electoral a través de sus sentencias y la socialización de su jurisprudencia como tal, eso sin duda aporta incluso al tema de la certidumbre, que es el primer punto que les mencionaba, y que garantiza varios principios dentro del debido proceso. Otro de los elementos que también compartimos en el caso del Perú es la necesidad de la profesionalización de la justicia electoral y no solamente del servicio electoral y de la administración electoral. ¿Y por qué? Quiero siempre señalar esta diferencia, ¿no? Porque claro, acá en el Ecuador, como en muchos otros países, se ha decidido dividir las competencias en el ámbito administrativo de la organización de los procesos electorales y del ámbito jurisdiccional. Y en el ámbito jurisdiccional nos hemos encontrado que claro, las autoridades que en muchos casos llegan a los organismos de justicia electoral o los abogados que litigan en el ámbito electoral resulta que llegan a estos espacios de análisis, de debate y de resolución de conflictos electorales con herramientas ajenas al derecho electoral. Entonces tenemos grandes procesalistas, grandes administrativistas y claro, grandes constitucionalistas que se inmiscuyen en el ámbito electoral desconociendo muchas particularidades y principios propios del derecho electoral que desnaturalizan en muchos de los casos los conflictos que se pueden presentar al conocimiento de los órganos electorales. Entonces ahí la necesidad de un ejercicio de profesionalización de la justicia electoral y no se diga también de la administración electoral. Y un último pero no menos importante elemento es justamente a través de los procesos de reforma en el caso ecuatoriano y seguramente en muchos de los de los países de Latinoamérica la necesidad de establecer mejores procesos de investigación para casos específicos como por ejemplo las infracciones generales en el ámbito del Ecuador más la justicia electoral no solamente aparece como un ejercicio de control de legalidad de los actos administrativos que emite el Consejo Nacional Electoral sino también es competente para resolver las infracciones electorales. Entonces en este ámbito se carece de la posibilidad investigativa o de tener un órgano investigativo como fiscalías electorales que puedan llevar a identificar los delitos electorales las infracciones electorales. más aún cuando estamos hablando de casos más complejos como el financiamiento de la política y en el caso ecuatoriano a raíz de las reformas de febrero del 2020 una infracción compleja difícil de tratar pero necesaria en el momento de haberla tipificado que es la violencia política de género. Trece causales que efectivamente establecen las posibles acciones u omisiones que puedan generar los actores políticos en contra de diferentes principalmente de las mujeres que se dedican a la participación política pero que realmente no han tenido una respuesta adecuada por parte del Estado en el momento de llevar adelante procesos investigativos. En un año y medio de vigencia de la norma existen apenas cuatro procesos judiciales impulsados de los cuales los cuatro han sido archivados porque por haber activado el proceso el procedimiento de forma inadecuada en unos casos por errores de forma pero en muchos otros por errores de fondo una confusión absoluta entre los diferentes tipos de violencia que basta con que exista una violencia para que efectivamente se lo trate de vincular a un tema político electoral y finalmente cuando llega a los casos lo único que tenemos son denuncias de carácter coyuntural pero ya en el ámbito formal judicial no tiene los sustentos necesarios para que finalmente tengamos decisiones o sanciones que puedan ser ejemplificadoras para estos procesos y que es necesario y cuál es el problema que identificamos ahí es justamente la necesidad de mejorar los procesos investigativos y quizás generar instituciones que se dediquen a la investigación específica como fiscalías electorales estos serían los cuatro elementos y los cuatro retos que podría tener la justicia electoral a mediano y corto plazo muchísimas gracias querido Milton muchos de estos elementos totalmente creo yo y ya nos dirán la magistrada Tálora y el profesor Valadez a otros contextos de la región querido Diego tienes la palabra gracias Flavia suscribo plenamente las sugerencias que han planteado hasta este momento los profesores la profesora Neira al profesor Paredes y seguramente vamos a escuchar opiniones muy importantes y muy orientadoras de la magistrada Tálora para no reiterar lo que ya se dijo voy a abordar otros temas con relación a los retos para la justicia electoral creo que uno al que puede contribuir a cuya solución puede contribuir justamente este observatorio es acelerar y acentuar las formas de compartir experiencias entre los juzgadores electorales de nuestro hemisferio y también de otros continentes digamos que en materia de justicia electoral es muy común que se den reuniones entre juzgadores constitucionales de todo el mundo creo que vale la pena propiciar también y el observatorio puede ser una buena plataforma que se den estos intercambios de experiencias entre juzgadores electorales en segundo lugar creo que también vale la pena considerar que al hilo de lo que ya se dijo se promueva no solamente la especialización de los juzgadores como muy bien señalaba la maestra Neira sino que se tenga presente la importante incidencia que tienen en la valoración y en la información de las actividades realizadas por los juzgadores los medios de comunicación en el caso mexicano por ejemplo los medios nacionales tienen ya corresponsales o expertos redactores analistas expertos en materia electoral pero tengamos en cuenta que nuestros países son muy complejos y que en los ámbitos locales también es necesario orientar a los informadores a los comunicadores acerca de cómo está estructurado el sistema electoral y cómo se juzga un aspecto que me interesa muchísimo adicionar a lo que ya se dijo es algo a lo que aludió la magistrada Otalora dijo y coincido con ella también en este punto que de manera absolutamente inusitada en el contexto de la calificación de las elecciones se planteó una reforma electoral que implicaba la sustitución de magistrados y de consejeros electorales bueno yo creo que ya sería también un momento adecuado para que el propio sistema jurisdiccional electoral hiciera su propuesta de reformas justamente en un momento en el que no hay procesos electorales en curso aunque estamos ya muy próximos en México a iniciar y hay un tema que me parece particularmente sensible que es la designación de los magistrados igual que la designación de los consejeros electorales y la designación de quien presida el órgano jurisdiccional este es un tema altamente divisivo a mí me parece que el sistema que tenemos en México y que en algunos otros países también existe es semejante es semejante es muy negativo y lo mismo digo del tribunal electoral que de la suprema corte de justicia el hecho de que un grupo tan reducido de personas elija o señale a uno para presidir dándole tanta fuerza además a la presidencia me parece que incluye una carga negativa en la relación en los órganos colegiados creo que las presidencias deben ser muy neutras y que las presidencias deben ser estrictamente para coordinar los debates y que por lo mismo deben preverse o en la ley o en su reglamento para que sean presidencias pro témpore y que no haya estas relaciones de traslación del esquema presidencial político al esquema presidencial jurisdiccional un factor el segundo o al que me refiré en primer lugar más bien sería el primero el de la designación de los magistrados me parece que la forma de politización que tenemos en este momento de este dando y dando de la negociación que se lleva a cabo en el Congreso en unos casos en la Cámara de Diputados en otros casos en la Cámara de Senadores entorpece o afecta la confiabilidad que merecen quienes juzgan los procesos electorales creo que son la designación de los magistrados electorales debe ser algo estrictamente técnico de manera que intervengan esencialmente las magistraturas y las academias y no los partidos políticos porque justamente lo que hacen los juzgadores es resolver los problemas entre partidos y dentro de partidos creo que la forma de subrayar esta independencia y autonomía a la que se refirieron la maestra Ney era el maestro Paredes se fortalecería si también se independizara la designación de los magistrados y de los consejeros electorales del trance político y que no fueran las mayorías políticas estables o circunstanciales las que decidieran la integración de esos órganos muchas gracias y este no es un elemento solo que puede leerse en clave de coyuntura nacional la despartidización de casi todos los los procesos de designación de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales posiblemente tuvieran que estar en revisión ¿no? en la región muchas gracias profesor Valadez siempre querida magistrada querida amiga tienes la voz muchísimas gracias Flavia a ver aquí para antes de hablar de los retos de la justicia electoral en tiempos de pandemia yo quisiera compartir una inquietud que yo misma como juzgadora me formulé al inicio de esta pandemia es tomar conciencia de a quién le interesa lo que hace la justicia electoral en nuestros países de América Latina puede suspenderse por pandemia la justicia civil la justicia laboral incluso la justicia penal cuidado estamos hablando de derechos fundamentales como el derecho al trabajo patrias potestades casos de violencia en fin una serie de situaciones sumamente delicadas en México llega la pandemia se suspende el proceso los procesos electorales locales que se iban a llevar a cabo en octubre y por ende los asuntos que tenía que resolver el tribunal electoral no eran asuntos de urgencia determinante como cuando se acerca la jornada electoral o la toma de posesión y sinceramente sí hay que ubicar a mí me parece que en México a quien le interesa y quien interviene en la justicia electoral es por una parte la academia y por otra parte una parte de la ciudadanía obviamente que le da seguimiento puntual y los actores políticos y me parece que el doctor Valadez acaba justamente en su primera intervención de poner el punto en por qué se da esta situación que es finalmente la disputa por el poder político no es otra cosa más que una disputa por el poder público y sobre todo una disputa por los recursos públicos y por eso adquiere las dimensiones que adquiere adquiere después de la jornada electoral y presenciamos casos como los que presenció Flavia en la que se comenta que se contratan cinco despachos porque la disputa que está atrás es exactamente ese tema y el juez electoral en México es finalmente el árbitro o sea quien organiza las elecciones es el instituto nacional electoral y los tribunales son los árbitros en justamente marcar las faltas o irregularidades entonces llega la pandemia y hay una toma de conciencia de cómo la gente puede presentar sus demandas no hablo de los partidos políticos el partido político nunca va a tener un problema en México para hacer llegar una demanda a un tribunal electoral y cuando esta llega fuera del plazo es porque querían que llegara fuera del plazo pero estos cuatro días o tres días que tenemos en México para impugnar si plantea un problema a nivel de candidaturas a nivel de ciudadanos que no tienen la credencial de elector candidaturas independientes y otros temas y de repente en el tribunal electoral vemos que con la situación de pandemia mucha gente no va a venir desde el interior de la república cuando además ya no había abuelos en fin había una situación muy compleja y es cuando entonces empieza a hacer el juicio en línea que tardó varios meses pero se logró hacer de manera que a través de internet se pudiesen presentar las demandas pero esto en México requiere un doble esfuerzo ¿por qué? porque muchas personas no tienen computadora en México y son candidaturas pueden ser candidaturas indígenas pueden ser ciudadanas ciudadanos que necesitan la credencial de elector en fin entonces necesitamos un sistema de justicia en línea muy sofisticado que permita el uso del celular y del whatsapp que eso sí la mayoría o digamos una gran mayoría de la población o quien por lo menos va a solicitar la justicia electoral lo tiene que tener entonces ese es uno de los retos es perfeccionar este sistema de justicia en línea de manera que permanezca más allá de esta pandemia u otras pandemias sino que ya quede como un medio de acceso a a la justicia electoral otro tema es reto es fortalecer esta neutralidad que tienen que tener las y los jueces electorales y que urge que se tenga justamente ante un contexto de polarización que no es el de la polarización de una campaña electoral que ese es una polarización normal deseable incluso en tiempos de contienda el tema aquí es esta polarización de varias de nuestras sociedades en América Latina que es constante y que implica justamente este requisito de neutralidad otro reto otro reto es asumir plenamente la independencia de los tribunales electorales no sólo ante los poderes ejecutivos sino ante todos los poderes del estado ante las demás instituciones asumir plenamente esta independencia lo que implica fortalecerse ante injerencias del poder político internas y aquí vendría nuevamente a lo que comentaba el doctor Valadez es cómo se hacen los nombramientos y mientras los nombramientos sigan politizados porque los hacen órganos políticos eso va a llevar tribunales viciados digamos y o probablemente viciados de origen y aquí recuerdo lo que comentaba alguna ocasión un juez constitucional que decía que la mayor garantía de independencia de un juez o una jueza nombrada por un poder político es justamente la ingratitud hacia quien lo nombró y me parece que esta regla que no es jurídica pero tiene un sentido común totalmente extraordinario y muy viable de aplicar entonces este es un tema el otro es justamente a través de esta neutralidad seguir manteniendo la paz social y esta estabilidad justamente aquí vendría la pregunta de los medios de comunicación que en algún momento platiqué con el doctor Valadez justamente cómo se les puede informar y formar en cuanto a las decisiones del tribunal pero también tener mucha conciencia de estas elecciones que primero resuelven los medios de comunicación porque los actores los utilizan para poder crear o la fantasía del fraude o la fantasía de la validez generalmente lo que más se vende es la fantasía de un fraude electoral que cuando llega a los tribunales ya todo mundo juzgó la elección ya todo mundo la anuló generalmente y por ende una decisión que confirma porque no existe tal fraude electoral es una decisión sumamente difícil de comunicar y es una decisión que no forzosamente va a dar estabilidad política porque ya los medios crearon con los actores políticos estas causas de nulidad me uno a lo que dice y propone el doctor Valadez esta necesidad de que la reforma venga desde adentro definitivamente la propuesta de reforma por lo menos y llevar a cabo dos cuestionamientos uno en base a lo que decía Ana Neira es realmente el papel de los tribunales formar y capacitar sobre el tema electoral yo no estoy tan convencida me parece que eso forma parte de la academia finalmente de las universidades cuando los tribunales electorales están capacitando es que hay algo aquí que no está funcionando de alguna manera cuando esta se vuelve una función del tribunal electoral muy distinto es que consejeros magistrados asistan a eventos académicos platiquen den clases participen en la cátedra y otra muy distinta a que los tribunales se vuelvan academia al mismo tiempo creo que es un debate que podríamos abrir en otro foro y tener y otro tema que es una de mis inquietudes y que será un reto es ¿pueden los tribunales constitucionales seguir llevando la administración de millones de recursos públicos o deben solo dedicarse a impartir justicia y esto entra un poco en la lógica de la reforma constitucional en México de 1994 con la creación del Consejo de la Judicatura y hay en efecto otros tribunales constitucionales en otros países cuya presidencia no lleva la administración del presupuesto público ya que este se lleva por otros órganos es es un tema de reflexión no consiste en sí en alguna propuesta pero forma parte de inquietudes y finalmente el último reto bueno uno de los últimos digamos pero con esto cerraría es poder mantener justamente esta función del tribunal electoral de poder traducir la voluntad ciudadana en un contexto de alta competencia en la que todo se vale por parte de los contrincantes y a nosotros nos toca velar por esta voluntad pero frente a una constitucionalidad que es indispensable en un estado de derecho muchas gracias muchísimas gracias querida magistrada creo que hemos problematizado y planteado en torno a estas dos preguntas y hemos abarcado diferentes experiencias diferentes casos encuentros más coincidencias entre las cuatro panelistas comenzamos ahora una última ronda en donde yo les voy a plantear preguntas que nos han llegado del público y ustedes me levantan la manito hay en el en el zoom una manera de levantar la manito o me hacen una señal de quien quisiera contestarlas son preguntas generales no tenemos preguntas específicas hasta el momento hacia alguna persona en particular y me encantaría conocer y a las personas que están siguiendo esta conversación vuestras respuestas la primera pregunta tiene que ver con esta relación en qué sentido o qué valores o principios ustedes creen que están en juego cuando frente a ustedes hay una elección reñida en la que hubo irregularidades pero no son atribuibles a las partes contendientes sino a otros actores tanto Ana como Milton llamaron la atención de hay actores externos no necesariamente los propios partidos los que pusieron en juego esta esta elección qué hacer frente a ese caso esa es una primera pregunta voy a hacer tres si les parece bien y ustedes ahí me van diciendo yo voy con la uno yo voy con la dos yo voy con la tres entonces qué valores o principios entran en juego cuando frente a ustedes hay una elección reñida en la que hubo irregularidades pero no son atribuibles a las partes contendientes segunda pregunta estamos acostumbrados a que si hay elecciones cerradas se apele a la justicia electoral esto de a ver si tengo chance de llegar qué pasa cuando ustedes saben que hay irregularidades pero no son elecciones cerradas cómo actuar frente a esas entre esos procesos que Ana decía bueno en otros países está desarrollada esta figura de la anulación de las elecciones hay evidencia suficiente que hay causales para anulidad pero la ley en Perú no establece claramente y aquí hay un área de oportunidad de reforma creo que eso entendía Ana pero en el caso mexicano por ejemplo si hay y ahí el doctor Valadez o la magistrada Janine podrán profundizarnos si hay causal de anulidad ante elecciones cerradas ahora qué pasa cuando no son elecciones cerradas y hay irregularidades cómo actuar frente a ese caso y la tercera pregunta no se sientan en un examen por favor hay veces a mí me da mucha pena porque parece que son preguntas que las sacamos del manual es más que nada para reflexionar y la tercera pregunta sobre las cuales me gustaría conocer vuestra opinión y por supuesto quizás lleguen más pero digamos comenzamos con esta tres es cuál sería la vía para poder resolver conflictos internos dentro o sea internos dentro de los órganos de justicia electoral especialmente cuando esos conflictos generan incertidumbre para la ciudadanía creo que el doctor Valadez avanzó en esta respuesta respecto a los procesos de designación pero quizás pudieran ayudarnos a profundizar entonces ¿quién dice yo? ¿quién se apunta a contestar la primera pregunta respecto a los valores o principios que entran en juego cuando hay una elección reñida en la que hay irregularidades pero son atribuibles a terceros Ana tienes la palabra tres o cuatro minutos si te parece para contestar esta ronda de intervenciones nos referimos nos referimos a cualquiera de las tres preguntas ¿no Flavia? o a la primera si por supuesto si yo digamos quería referirme a la primera pero también a la segunda la tercera la voy a dejar más a quienes están más cerca de los organismos electorales y pueden dilucidar un poco en los temas de conflicto y además el doctor Valadez ha empezado con la respuesta a ver yo creo que lo lo primero yo creo que está en juego algo tan complejo como la legitimidad de la elección porque si hay una multiplicidad de irregularidades en un proceso electoral así parezcan menores y se percibe que las autoridades electorales no toman una posición no asumen un rol yo creo que se refuerza el discurso a favor de la impunidad de la falta de autoridad de la falta de institucionalidad entonces me parece que aun cuando esas irregularidades no sean atribuibles directamente a los partidos políticos está en juego algo tan importante como esto y claro el problema ahí viene a veces cuando las normativas las regulaciones no tengan claridad sobre lo que se puede hacer porque finalmente los controles exigen actuar dentro de un principio de legalidad y entonces eso creo que es un gran reto sobre todo cuando hay muchos vacíos legislativos yo creo que los organismos electorales en la región han encontrado diferentes formas de abordar este problema y saben la necesidad de reforzar las normas pero digamos esto me parece que es algo tan importante como es porque de lo contrario estaríamos me parece dando el mensaje de que no hay una suerte de terreno de la impunidad y esto me parece que es difícil y preocupante y sobre lo otro tal vez para precisar un poquito si hay causales de nulidad nosotros tenemos causales de nulidad en el Perú nuestro problema sobre todo ha sido por el tema del plazo que no está regulado de manera clara en la ley sino en reglamentos que generan mucho problema como decía es un tema que aparentemente es muy accesorio pero en esta elección fue muy complicado para nosotros para los organismos electorales sobre todo decidir qué recursos admitir y qué no y luego también está el modo en que están planteadas las causales de nulidad y ahí México tiene todo su historial con la causal de nulidad abstracta y la genérica que existía nosotros lo que tenemos son causales de nulidad con términos muy amplios fraude intimidación violencia entonces frente a ese tipo de términos que son como sabemos conceptos jurídicos indeterminados el reto de los organismos electorales es darles contenido y lamentablemente esta idea de fraude termina siendo a veces un concepto muy amplio desde quienes piden la nulidad de la elección desde quienes cuestionan la irregularidad y esto puede dificultar digamos dificultar cómo aplicarlo pero claro ahí los organismos electorales se ponen fuertes y definen los términos por ejemplo nosotros tenemos multiplicidades de la última elección hemos tenido porque supuestamente la firma no es de quien fue miembro de mesa a pesar de no probarlo entonces fraude o porque supuestamente votaron en una mesa dos hermanos supuestamente fraude o porque según la aritmética perdón fueron miembros de mesa dos hermanos porque según la aritmética o perdón la proyección estadística no parece que pueda haber una mesa en la que haya cero votos entonces fraude entonces creo que ese ese ha sido el problema y bueno en elecciones regionales y municipales tenemos problemas hasta que los votos golondrinos se consideran fraude pese a que no se impugnó el padrón en su momento entonces creo que nuestro nuestra dificultad es más bien los conceptos jurídicos indeterminados que le generan el reto obviamente a la justicia electoral tener que definirlo si lo ha ido haciendo progresivamente con nunca mayor reto que en la última elección a repuesto de la elección nacional del 2021 no creo que ahí creo que independientemente que sean elecciones cerradas o elecciones que no haya esta cercanía si se generan irregularidades y eventualmente son causales de nulidad se debería declarar las nulidades que correspondan o las sanciones que correspondan a la irregularidad porque no deberíamos creo dar la impresión de que solo nos preocupan las irregularidades cuando hay poca diferencia entre los contendores creo que obviamente también eso puede reforzar el discurso de la impunidad que es tan peligroso eso sería muchas gracias muchísimas gracias querida Ana quien quisiera contestar alguna de las tres preguntas que nos plantearon Milton quisiera abordar brevemente la pregunta uno y la pregunta tres la pregunta uno más bien de una manera sumamente concreta respecto a los valores y principios que se ponen en juego al momento de encontrar organismos o autoridades ajenas a la administración electoral en este tipo de conflictos creo que los principales principios desde un punto de vista jurídico se destaca primero el principio de juridicidad el tema de las decisiones que se debe tomar desde las autoridades deben estar netamente apegados hacia los postulados constitucionales y legales ¿no? y este principio debe ser observado no solamente por los órganos de administración de justicia o los órganos perdón de administración de justicia electoral y los órganos de administración electoral sino por todos y cada una de las instituciones estatales entonces ahí vemos un quiebre dentro de lo que es el principio de juridicidad no entender las roles y las competencias que efectivamente tienen cada una de las funciones más aún en este ejercicio de control de pesos y contrapesos un segundo elemento justamente que se ve vulnerado o segundo principio que se ve vulnerado es el principio de la seguridad jurídica porque finalmente como organizaciones políticas y como ciudadanía terminamos con ese ejercicio de incertidumbre respecto a cuáles son los organismos cuáles son las competencias y lógicamente cuáles son las normas en términos generales que nos brindan certeza dentro de lo que son los procedimientos electorales y ahora ya desde un punto de vista político y de gobierno sin duda el principio de institucionalidad el grave inconveniente es justamente haber roto la posibilidad de tener respeto absoluto a los roles y competencias de las instituciones y más aún de las instituciones electorales recordemos que lo que no ha pasado en años finalmente en la última convención de UNIORE en la décimoquinta convención de UNIORE se estableció ya un pronunciamiento de todos los organismos electorales a que se respete la institucionalidad electoral a nivel de la región y eso es un tema que quizás no ha sido debidamente difundido pero es completamente trascendental para lo que significa el fortalecimiento de las instituciones electorales y del sistema democrático en la región como tal en cuanto a la segunda a la tercera pregunta que es respecto a las vías para poder resolver los conflictos internos cuando existe conflictos internos dentro de los organismos electorales sin duda el doctor Valadez ha planteado creo que el problema trascendental cuando hablamos de integridad electoral el primer punto a analizar es justamente los elementos de designación de las autoridades y estos elementos de designación de las autoridades implica todo ese esfuerzo que en diferentes países se ha logrado realizar y se ha logrado trabajar en lograr la despartidización de la selección acá en el Ecuador hasta el año 2008 se seleccionaba como miembros del Tribunal Supremo Electoral a las siete fuerzas políticas más votadas de los últimos procesos electorales desde el 2008 en adelante se apostó por un régimen meritocrático pero claro con todos los cuestionamientos que en su momento se han venido dando pero también con resultados técnicos que han sido en muchos de los casos debidamente invisibilizados y eso es uno de los elementos que tanto los actores políticos los actores sociales y la academia debemos de una u otra manera visibilizarnos para ver los pro y los contra de los procesos partidarios de selección como de los procesos meritocráticos creo que esas serían las breves reflexiones respecto a esas dos preguntas muchísimas gracias querido Milton no sé si querido Diego tienes la la manita levantada entonces dime la voz muchas gracias Flavia me voy a referir solo a la primera pregunta coincido con las respuestas que se han dado en cuanto a las otras dos preguntas en cuanto a la primera me parece que es la que plantea en este momento por lo menos en el caso mexicano la mayor preocupación posible debemos tener presente que vivimos en un contexto de corrupción de violencia y de hegemonías personales y estas hegemonías personales no se dan solo en el ámbito nacional se dan también en el ámbito local en los ámbitos locales el fenómeno que padecemos en buena parte de América Latina en cuanto a caciquismos o a cacicasgos afecta sin duda alguna el desarrollo de las elecciones de verdad que este planteamiento que se hace de las irregularidades atribuibles a actores externos pues nos lleva a pensar en la extrema vulnerabilidad de nuestras democracias y mi impresión es que la magnitud de esas intervenciones atribuibles a actores externos excede o sale de la capacidad y de las posibilidades de atención y de solución por parte de los órganos jurisdiccionales entre las intervenciones externas se pueden encontrar las de origen nacional pero también las de origen internacional esto es también y lo sabemos por experiencia hay intervenciones desde fuera de nuestras propias fronteras y de muy distintos caracteres y no solamente intervenciones políticas también intervenciones económicas de suerte que estamos ya entrando con esta pregunta al tema no solo de la justicia electoral sino al tema general de la función y de las funciones del estado ahora hay cuestiones que hemos visto y que hemos presenciado de manera directa en el caso mexicano que resultan preocupantes ahora y pueden volverse aflictivas y muy graves después por ejemplo la hipótesis de que ha habido intervención en algunos procesos electorales por parte de grupos delictivos es evidente que esto excede a las facultades de resolución de un órgano electoral porque lo que ya denota es una merma en las condiciones de gobernabilidad del país que no puede resolver un órgano jurisdiccional electoral ni siquiera jurisdiccional constitucional y que hay también una un inicio de fractura del estado constitucional en general de manera que este tema ciertamente muy grave en cuanto a su conceptualización nos lleva a pensar en que nuestras democracias cuando se exponen a la acción de agentes externos a los procesos electorales pero que inciden en los procesos electorales resultan sumamente vulnerables no es un caso exclusivo ni de México ni de América Latina sabemos que esto se da en todas partes en el caso concreto por ejemplo de Estados Unidos cuando la Suprema Corte norteamericana estableció que no había límites en cuanto a las aportaciones que podían dar las organizaciones corporativas en cuanto a las campañas electorales el propio presidente de Estados Unidos en ese momento Obama señaló que eso exponía al electorado estadounidense a quedar en manos de la plutocracia o de las diferentes plutocracias y esto se da por tanto en lo mismo en Estados Unidos que en México o que en cualquier otro país son temas límite que vale la pena tocar en un seminario como este que vale la pena que tengamos muy presentes y que algunos en algunos casos será posible resolver pero que denotan como el caso que mencioné de la intervención de grupos delictivos en México me refiero ya nada más concretamente a este país no a otros países del hemisferio se está viviendo un proceso de ingobernabilidad parcial al menos en estos casos gracias muchísimas gracias querido Diego por tus precisiones Charín tienes la voz muchas gracias voy a ser muy prudente al contestar las preguntas sobre los temas de irregularidades comparto mucho de lo que acaba de decir el doctor Valadez en sí qué valores y qué principios tienen que regir la determinación la sentencia en caso de irregularidades por actores externos me parece que son bueno de manera genérica obviamente todos los valores contenidos en la constitución y obviamente los valores del estado de derecho la dificultad de saber si las irregularidades las cometen actores externos per se o actores externos en complicidad con actores políticos esto es uno de los temas que también hay que tomar en cuenta al momento de contestar esta pregunta y que solo lo dejo a nivel de reflexión hay que tener muy presente en México de que la legalidad de una elección solo se puede revisar por los tribunales electorales cuando un actor político impugna la validez de esa elección si nadie impugna no podemos de oficio intervenir y hemos tenido lo acabamos de tener y es cosa juzgada el tema de una elección de una gubernatura con la denuncia de intervención del crimen organizado en la en el resultado de esta elección y en efecto primero lo tiene que probar quien lo denuncia aportar las pruebas en estos temas es complejo y son sobre todo temas de las fiscalías generales de la república no son temas en los que nosotros tengamos herramientas para poder determinar tiene que haber algún vínculo caos efecto que nos acredite que esto pudo impactar en la libertad de sufragio de la ciudadanía es lo que se resolvió recientemente en una acción de una gubernatura pero es un tema que en efecto rebasa las capacidades y competencias de los tribunales electorales cuando hay irregularidades pero no hay resultados cerrados en México es la constitución la que establece una diferencia de cinco puntos para y sea menor a cinco puntos para poder proceder digamos no en sistemático porque ya hemos interpretado este esta disposición constitucional pero digamos que son cinco puntos de diferencia lo que hace en más o en menos y una vez más dependería del nivel de las irregularidades y de la manera en que estas son acreditadas y para la tercera pregunta me remitiría a lo que ya se señaló anteriormente en cuanto a modos de designación del funcionariado tanto administrativo como jurisdiccional electoral muchas muchas gracias muchísimas gracias a Ana Neida Diego Valadez Milton Paredes Shani Notalora por estar esta mañana aquí con nosotras y nosotros creo que agotaron todos los los temas aunque podríamos seguir conversando sobre estas cuestiones que son dramáticas para el funcionamiento de las democracias latinoamericanas Ana está sin cámara pero está conectada tuvo una dificultad técnica está escuchándonos así que por eso no la ven ahora mismo las voy a poner aquí está Ana las voy a poner a todos para que puedan vernos ya en el cierre final agradecerles por esta exquisita mañana hemos aprendido muchísimo creo que tenemos una agenda pendiente tomo la recomendación de mi querido maestro mi profesor el doctor Valadez de que el observatorio sea un espacio de encuentro entre personas dedicadas a la justicia electoral de toda América Latina para generar sinergias ya lo estaré buscando para el próximo año ya este año mi equipo dice doctora no tenga más ideas o sea ya apague el motor vamos a ya cerrar nuestras actividades pero creo que en el marco del tercer seminario internacional de reformas políticas a la representación que estamos organizando para septiembre del 2022 y que ya está abierto el espacio para enviar propuestas de ponencias podemos generar de manera un poco más específica una reunión de personas interesadas en esta manera como para generar un espacio de intercambio de conocimientos mutuos así que muchísimas gracias Diego por tu generosidad compartimos estas ideas en nombre de la doctora María Marván y en el mío propio y de todo el equipo de la línea de investigación sobre crisis y consolidación de las democracias del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina a Uriel a Daniela a Rafael a Mauricio que en estos momentos nos están acompañando detrás de la escena para que nosotros podamos estar aquí conectados muchísimas gracias y muchísimas gracias al equipo técnico de nuestro querido Instituto de Investigaciones Jurídicas que gracias a ellos estamos transmitiendo por la señal de Facebook Live del Instituto gracias a Anín gracias Ana gracias Milton gracias Diego una vez más por sus enseñanzas hemos aprendido muchísimo y saludos a todos los que nos están siguiendo por esta transmisión que tengan una bonita semana y con esto cerramos el ciclo de diálogos de elecciones y democracia que tan interesante nos ha resultado y que estará disponible en el canal de YouTube del Observatorio de Reformas Políticas por si lo quieren volver a consultar entre otras personas muchísimas gracias y buenas tardes